¿Quieres conseguir Xbox Game Pass Ultimate de una forma muy barata y de una forma muy sencilla? Quédate en este vídeo. Los que me seguís en el canal sabéis que tengo algunos vídeos de una especie de método o truco por el cual podemos obtener muchos meses e incluso años de Xbox Game Pass Ultimate de una forma muy barata y muy sencilla y sobre todo y más importante de una forma legal y oficial puesto que es un método que proporciona Microsoft pero que muy pocas personas conocen a no ser que estés suscrito en este canal que te pido por favor que te suscribas y le des un fuerte like. Este método que llevamos utilizando desde hace ya algunos años ha sufrido un pequeño cambio y en este vídeo te voy a volver a explicar cómo es el método para poder realizar este truco y qué cambio ha introducido Microsoft que creo que te es muy interesante de saber para ver cómo te afecta. Sin más preámbulos vamos al grano. ¿Qué hay que hacer para poder obtener Xbox Game Pass Ultimate barato y sencillo? Lo primero que tenemos que hacer es tener caducada la suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. Repito, para poder realizar este truco no podéis tener vigente vuestra suscripción a Xbox Game Pass así que tenéis que dejarla caducar y una vez tengáis caducada la suscripción en ese mismo instante podéis realizar este truco. Bien, una vez tengas listo este punto lo siguiente que tenemos que hacer es comprar meses de Xbox Live Gold. ¿Por qué? Porque el método consiste en canjear o en cambiar Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Ultimate con una conversión que es la novedad que ha introducido Microsoft. Antes, por ejemplo, podíamos convertir 6 meses de Xbox Live Gold en 6 meses de Xbox Game Pass Ultimate y ahora ya no es así, ahora es un poquito menos y te dejo ahora mismo en pantalla cómo quedaría la conversión con esta modificación que ha dado Microsoft. Bien, pues si nos vamos a la información oficial, Microsoft nos comenta que se siguen manteniendo el máximo de 36 meses, lo cual es una muy buena noticia. Podemos hacer este truco hasta 36 meses de conversión y aquí vienen las diferencias con los ratios 3-2, 4-3 y 3-1. Yendo al caso de Xbox Game Pass Ultimate con la conversión de Gold, que creo que es el 90% de los casos que van a estar viendo este vídeo, tenemos la conversión 3-2, que a modo resumen, que a modo ilustrativo te comento que es básicamente que 90 días de Live Gold van a ser 60 de Game Pass Ultimate. Es decir, lo que os comentaba al principio, ya no es como antes que teníamos 90 días de Live Gold y se nos transformaban en 90 de Game Pass Ultimate, sino que ahora nos hacen esta conversión denominada 3-2. Bajo mi punto de vista, sigue estando muy bien, pero ya no es lo que teníamos antes, que era una auténtica gozada. Así que bueno, si has aprovechado durante este tiempo esa conversión total que teníamos, pues ahora tienes también esta opción que te garantizo que te va a seguir siendo muy rentable, puesto que con este método vas a seguir obteniendo Game Pass Ultimate muy barato. Esto es un ejemplo de cómo va a afectar esta nueva conversión al método. ¿Cómo calcular cómo se me va a quedar la conversión después de comprar Live Gold? Muy simple, tenéis que coger todos los días que habéis contratado de Live Gold y dividirlo entre 1,5. El resultado de esa división serán los días que vais a obtener de Xbox Game Pass Ultimate. Es decir, si yo cojo 120 días, por ejemplo, y los divido entre 1,5, voy a obtener 80 días de Xbox Game Pass Ultimate. Si lo hacemos con un año, 365 entre 1,5 nos da 243 días de Xbox Game Pass Ultimate. Ya cada uno podéis hacer los cálculos que consideréis oportunos, pero desde aquí os invito a que lo hagáis y veréis que os va a seguir saliendo muy barato obtener Xbox Game Pass Ultimate con este método. Bien, una vez tengamos claro este punto de la conversión, llega el momento de comprar o en Eneva o en Instant Gaming o en cualquier sitio que compréis tarjetas canjeables para las tiendas digitales de PlayStation, Xbox o Nintendo, pues llega el momento de que compréis los meses que vayáis a convertir de Xbox Live Gold. A mí no me paga ni Eneva ni Instant Gaming, pero os voy a poner en pantalla cómo están ahora mismo los precios de Xbox Live Gold en Eneva en España. Como veis chicos, tenemos amplias opciones para este método. Tenemos un mes de Xbox Live Gold por 5,71, 3 meses por 8,89, 6 meses por 22 euritos y un año por 43,50. Recuerdo que Microsoft comentaba que se pueden acumular hasta 36 meses, es decir, hasta 3 años de Xbox Live Gold para luego hacer la conversión a Game Pass Ultimate. Así que tienes que comprar cualquiera de estas opciones y una vez tengas comprada esta suscripción de Xbox Live Gold, tienes que canjear el código en la página de Microsoft Redem, que te dejo por aquí el link, para que puedas canjear los meses de Xbox Live Gold que acabas de comprar. Bien, una vez ya tenemos comprado Xbox Live Gold y una vez lo hayamos canjeado en la página que te he indicado antes para tener activa todos los meses que has comprado de Xbox Live Gold, llega el momento de actualizar a Game Pass Ultimate. Nos vamos a esta página web que te pongo ahora mismo en pantalla oficial de Microsoft y le damos al botoncito verde que dice Actualiza Ahora. Si eres nuevo probablemente te van a decir que pagues un euro y se te sumará un mes de Xbox Game Pass Ultimate al realizar esta actualización. Pero si ya has sido usuario de Xbox Game Pass en el pasado, probablemente al darle a actualizar te van a cobrar la suscripción completa de Xbox Game Pass Ultimate por un mes, que se te va a añadir obviamente a los meses que has comprado de Xbox Live Gold y ya tendrías actualizado Xbox Live Gold a Game Pass Ultimate. Es decir, al darle al botoncito verde te va a decir que pagues un mes de Ultimate y ya tendrías el truco hecho. Ya tendrías todos esos meses que has comprado de Live Gold más un mes de Xbox Game Pass Ultimate disponibles para poder tenerlo convertido a Game Pass Ultimate y disfrutar de todas las ventajas de la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. Recapitulo por si hay alguna duda. Tenemos que tener caducada la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. Una vez hayamos comprobado que la tenemos caducada, vamos por ejemplo a Eneba, compramos 3 meses de Xbox Live Gold, 3 meses, 9, 6 meses o los que sea, y ya una vez tengamos comprados esos meses de Xbox Live Gold, nos vamos a canjearlo de manera oficial a la página de Microsoft que te he dicho antes, y ya una vez tengamos activa la suscripción de Xbox Live Gold, nos vamos a la otra página de Microsoft que te he indicado en el vídeo, le damos a actualizar y nos va a pedir que paguemos un mes de Xbox Game Pass Ultimate, que si eres nuevo será un euro, y si eres ya veterano de la suscripción te van a cobrar un mes completo y se te va a añadir a ese total de meses que has comprado de Xbox Live Gold, y se te hará la conversión 3-2 que hemos indicado antes en el vídeo, y ya está, ya tendrías disponible Xbox Game Pass Ultimate de una forma barata, sencilla y por mucho tiempo que te va a permitir jugar a juegazos como Starfield, Forza Motorsport o los Call of Duty cuando se complete la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Si te ha gustado este vídeo, te pediría por favor que lo apoyes haciéndote miembro, suscribiéndote si no lo estás, dándole un fuerte like y comentándome desde qué país me ves y qué juegos son los primeros que te vas a descargar cuando ya tengas activa de nuevo la suscripción de Xbox Game Pass. ¡Suscríbete al canal!